Música Me voy a olvidar tu gato Que ni se entere Si no quieres pasar un marato Y la globo acené No te toca como yo te toco Poco a poco Te hace la loca y yo loco Y le fundimos el foco No te toca como yo te toco Poco a poco Te hace la loca y yo loco Y le fundimos el foco Olvídate de él, dime qué vamos a hacer Traigo otro pa' aprenderle Que se acaben, joder Me gustan los nuevos, baby Déjate creer porque así más me motivo Cuando estamos en el placer Te le digo ahora, hermosa, gatita peligrosa Conmigo es que tú gozas de mulear es otra cosa Difícil de cifrar pa' mí si estás bien poderosa Le agarro la ropa en la cama o encima en la losa Tú me dices al oído lo que quieres Ese gato que tú tienes, ma' y no te conviene Apunta mi número y salimos los weekendes Toda la semana, lunes, miércoles o jueves No te toca como yo te toco No te toca como yo te toco Poco a poco Te hace la loca y yo loco Y le fundimos el foco No te toca como yo te toco Poco a poco Te hace la loca y yo loco Y le fundimos el foco Olvídalo, quédate conmigo un buen rato No te tratas como yo te trato Yo si te castigo Yo si te maltrato Yo si te complaco día y noche por un rato Un boy jaqueo, underdrago es lo que quiero Pa' que muevan ese booty por todo el mundo entero De hacer joder, bebé, prenderla hasta que no se cuela Tú sola tienes claro que conmigo es que gripea Quítate el pantalón, la minifalda Ponte de frente o ponte de espalda Perrea y ese que a ti te gusta maizadea Veinticuatro siete en la guayajera Lo que tú quieres mami pídelo Rico suavecito déjalo por el pelo Con cuentos yo no brego, te estoy siendo sincero Olvídalo un rato y te inyecto este perreo Me voy a olvidar tu gato Tien mil dientes Si no quieres pase a lo marato Y la glorofrené No te toca como yo te toco Poco a poco Y la loca y yo es loco Y le fundimos el foco Oye beba No te toca como yo te toco Poco a poco Enrico We second over The clown feeling in Dale Yo te amo Dale gata muévelo Ese booty bátelo Dale hasta bajo ma' No te paris rajalo Bátelo sacudelo Muévelo actíbalo Haz lo que quieras ma' Esto esta encendido Bátelo sacudelo Muévelo actíbalo Haz lo que quieras ma' Esto esta encendido Bátelo sacudelo Bateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateateate El que le va a meter duro a su juicio. Luego de dar maquillo, te paso el cepillo. Con algunos sistema que le prende el bombillo. Este es underground que le tengo a tijar. Pa' que esa mujer no pare de bailar. Sigan el ritmo, tú no ves sin frenar. Esto que es escuela, todos saben la que hay. Don't keep the dream, es mi compañía. Me tiro musiquita pa' que bailes todos los días. Pa' que no se me aburran y estén en ese día. Así que denle hasta abajo, quiero ver la lucía. Poco a poco te perreo y te fuso. Compramos un par de tragos y nos dimos unos pocos. Nos vamos a lo loco, festeando yo tu roto. Nos vamos pa' tu casa, hacer alboroto. Esta noche estamos encendidos como locos. A la gata alboroto. Le tiro mi perreo pa' que bailen poco a poco. Si se pegan a mí, solito yo la toco. La subo a la tarima, la subo a la cima. Abo que la gata bailen por encima. Trae de tu vecina, trae de tu cordillón. Vengan a bailar con lo más bonitillo a la mía. Tu gata quiere perrear si se sube a la tarima porque quiere guayar. Mala mía. Tu gata quiere perrear si se sube a la tarima porque quiere guayar. Dele hasta abajo, sin penny, sin relajo. Si te pones fresca, lo que hay es cascao. Dele hasta abajo, sin penny, sin relajo. Si te pones fresca, lo que hay es cascao. Dale gata, muévelo, es seguro y bátelo. Dale hasta abajo, no te pares, rajalo. Bácelo, sacúdelo, muévelo, actívalo. Haz lo que quieras más, esto está encendido. Dale gata, muévelo, es seguro y bátelo. Dale hasta abajo, no te pares, rajalo. Bácelo, sacúdelo, muévelo, actívalo. Haz lo que quieras más, esto está encendido. Bate Bate Ya me cuente eso es que muevan mi narração Jollita o falquita deseo que no pare Muevan su saldita esa suba no truy A ver si lo que trae es puro o28 Así que bate, 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 bate ese fundillo Bate, 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 bate ese fundillo Funciona